Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. De ciertos digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor, tarde en venir y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tome su lugar. Venimos todavía bajo el mismo tema que suscitó por la pregunta que le hicieron los discípulos al Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos. ¿Cuándo será el fin de los tiempos? ¿Cuáles serán las señales? Amén. Y el Señor Jesús, imagínese, desde el versículo, desde los primeros versículos empieza a explicar las señales, todo lo que va a venir. Amén. Amén. Las tragedias que van a venir sobre este planeta Tierra. Se remonta a Jesús bajo esa pregunta que le hicieron los discípulos y se remonta a Jesús hacia el futuro o al final de los tiempos. Se remonta y puede ver esa generación que va a vivir en esos tiempos y a estas generaciones que Jesús le está advirtiendo acá, a esta generación que va a vivir en los últimos tiempos. En los versículos anteriores leímos que Jesús le dice de cierto, de cierto os digo que esta generación, ¿cuál esta? Esa que va a vivir en los últimos tiempos, esta generación, dice, no pasará hasta que todo esto, ¿qué? Acontezca. O sea, la generación de los últimos tiempos va a ver al anticristo y va a ver también el retorno de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. No cuando el Señor levante a su iglesia como el arrebatamiento. Está hablando de la segunda venida de quién? De Cristo. Me llamó la atención de alguien que me hizo esta pregunta. Quiero que me ponga por orden cómo van a ser los acontecimientos. Y me alegró porque es señal de que alguien quiere saber exactamente cómo van a ir los acontecimientos. O sea, ¿qué va a suceder primero? Amén. Entonces, para los que no han estado en estas enseñanzas, pues les vamos a hacer este resumen de un minuto. Amén. Esta enseñanza que vamos a estudiar hoy, las dos que vamos a estudiar hoy, es dirigida para esta generación que va a vivir en los últimos tiempos. Esta generación que se va a quedar aquí en la tierra después del rapto de la iglesia que no va a ser salvo. Pero más sin embargo, aunque es dirigida para esta última generación, mi hermano y hermano, aplica para nosotros. ¿Sabe por qué? Tanto como aquella generación no va a estar lista para qué? Para cuando Jesús venga por segunda vez, mucha gente hoy no va a estar lista también cuando el Señor venga por su iglesia. Amén. Entonces, ambas enseñanzas, aunque van dirigidas para la generación de los últimos tiempos, su aplicación aplica para nosotros también. Porque tanto ellos deben de estar preparados para recibir o para encontrarse con Cristo en la segunda venida, tanto nosotros debemos estar preparados para el toque de la trompeta también. Amén. Entonces, antes del gran y glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, mi amado hermano, en esta tierra. Antes de ese acontecimiento glorioso, ¿por qué glorioso? Porque va a ser el principio ya para la iglesia del Señor gozar y vivir con Él. Pero antes de que eso suceda, obvio, primero va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Como otros le conocen, el rapto de la iglesia. Amén. El Señor Jesucristo levantando a su iglesia. ¿Por qué la va a levantar? Por lo mismo que lo ha hecho ya varias veces. Levantó a quién? A Noé. Lo salvó. Lo guardó. Lo apartó. Antes de Dios destruir a qué? A toda la generación de la tierra. Antes de Dios destruir a Sodoma y Gomorra, salvó, apartó, libró a Lot y a toda su familia. Una mujer que también, la mujer de Lot que no se quiso salvar. Yo sé que aquí no hay mujeres de Lot, ¿verdad? Están mirando a Cristo, pero por otro lado están mirando al mundo también. ¿Estás escuchando? La salvación puede estar tan cerca así, pero así también la puedes perder. Esta semana discutí ya con alguien que, de los que creen que es salmo siempre es salmo. Digo, confíese de que la salvación no la pierde y haga lo que quiera a ver si no la va a perder. ¿Sí me explico? Judas fue escogido para ser un discípulo del Señor, pero al final, él quiso perderse, ni siquiera se arrepintió. Jesús lo podía perdonar si él se arrepintía, aún después de qué? De traicionarlo. ¿No lo traicionó Pedro también? Y tres veces. Judas una vez. Pero Pedro qué? Se arrepintió. ¿No podía perdonar Dios a Adán y a Eva? Claro que sí. ¿Se arrepintieron ellos? Ahí está el detalle. Usted puede estar tan cerca así, pero si descuidamos, porque de esto se trata de estos dos pasajes que vamos a estudiar. Es de estar siempre alerta, siempre estar al tanto, siempre estar, ¿verdad? Como cuando la mamá o la abuelita se iba de viaje y nos encargaba y reencargaba la olla, la olla. Ten cuidado. No. Esa clase de preparación, esa clase de alerta. Así nos quiere Dios. Primero el Señor levanta su iglesia. El Señor levantando su iglesia, su amada iglesia, porque sí la amó, que se entregó por ella, dice la palabra. Entonces de ahí, mi amado hermano, los que se queden acá, espero que no sea nadie de aquí los que están acá. Y nadie de los que nos están viendo a través de la pantalla de televisión. Pero vivirán los peores tiempos que la tierra ha vivido. ¿Por qué? Tiempos en los cuales el anticristo sin piedad, sin amor, sin misericordia, hará lo que la gana le dé. Y por otro lado, el Señor derramando sus juicios sobre todos estos pecadores rebeldes que le llegaron a predicar en la puerta, les predicaron por la radio, les predicaron por la televisión y aún así no se arrepintieron. Viene Dios y le da sus advertencias a través de los juicios, como quien dice Dios diciéndole, se los dije. ¿Está escuchando? Estoy minimizando el grado de la gravedad de lo que esta tierra va a sufrir y de sus semejantes, los seres humanos que se quedarán aquí en la tierra. Es muy mínimo lo que yo puedo decir o hablar, pero todas las desgracias que los seres humanos van a tener que pasar, mi amado hermano. Y aún así Dios en su gracia, en su misericordia, esa nueva generación, ya sea que estaban niños, estaban niños, vivieron niños cuando vivieron entre nosotros y luego ya la iglesia está en el Señor, pero la gente sigue viviendo acá y estos niños ahora son ya adolescentes y ahora ya tienen la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo y a eso Dios le da oportunidad. Le da oportunidad también a aquellos que nunca, millones, cientos de millones en montañas inmensas, mi amado hermano, como en el Amazonas, como en África, donde todavía no han escuchado la palabra de Dios, donde no llega internet, no llega onda de televisión, no llega radio, me está escuchando, a ellos también Dios les dará oportunidad. Pero no me diga que toda esta generación de Centroamérica, de Sudamérica, de México, mi amado hermano, yo decía a alguien, oye, en mi pueblo dice, hasta las gallinas andan con Facebook. O sea, donde todo el mundo tiene acceso a una palabra de Dios, a un mensaje, a una predicación, no me diga que usted va a tener una segunda oportunidad. La oportunidad para usted salvarse es ahora, manito, ahora joven, ahora señorita, está escuchando. Yo no encuentro en la Biblia dos oportunidades. Si hoy oyeres su voz, dice, hoy no endurezcáis vuestro corazón. Esa oportunidad va a ser para aquellos que no la han tenido. Está escuchando. Pero si usted es ahorita, adolescente, joven, adulto, y si usted no se salva hoy, que tiene la refri llena, tiene donde dormir, ¿cómo usted cree que se va a salvar? Cuando la gente no va a poder comprar ni vender, si no se deja ponerse el sello de Satanás. ¿Me está escuchando? Entonces, de esto es lo que Jesús viene diciendo. Hablándole a esta generación que va a vivir en estos últimos tiempos. Amén. Que va a tener esta oportunidad de ser que salvo. Me está escuchando. Entonces, de eso le está diciendo de estar alertas. Así como la iglesia de hoy, antes del arrebatamiento, también debe de estar que alerta. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Dice, verso 43, pero ¿sabe de esto? Dice Jesús que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría, ¿qué dice? Minar su casa. Es por esta razón que Jesús dice el día y la hora, nadie la sabe. Ni el día y la hora que el Señor va a arrebatar a su iglesia, ni el día y la hora en que Jesús regresará por segunda vez. Nadie sabe que está ahora. Y si Dios la hubiera dicho, eso se hubiera cumplido lo que dice este versículo. Las personas estarían listos en ese día para esperar al Señor. Pero no sería un arrepentimiento, ¿qué? Genuino. Sería un chantaje. ¿Estás escuchando? Es como aquel, ¿verdad? Como aquel niño quiere chantajear a su mami. Su mami le dice, mira, me voy a ir ahorita a las nueve de la mañana y regreso hasta las seis. ¿Oís? Ok. Se va la mamá. Y al ratito el hijo se va también por otro lado. Su mamá le dijo, no te vayas. Como la mamá le dijo, ¿a qué hora sí va a venir? Entonces, ¿el hijo tiene oportunidad de qué? Sí, pero ¿cómo se le llama esa actitud? El hijo tiene oportunidad de qué? De convertirse en un qué? En un falso, en un chantajista, en un manipulador, engañoso. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa? Se va la madre, él se va también media hora después o quince minutos después y calcula. No, mi madre viene a las seis de la tarde y ya a las cinco él está ahí como si nada. Si mami le dice, ¿cómo te fue hijo? No te aburrices. No, mami. ¿Cómo se aburriste? Se vaya a jugar con los malandrines igual que él. Pero si la madre no le dice, mira, yo no sé a qué hora voy a venir, pero más vale que estés aquí. Ah, yo le aseguro que no se va. Por eso Jesús no nos dio la hora, ni la hora que va a sonar la trompeta, ni la hora que él va a regresar para esta generación postrera. Porque si él anuncia el día de su regreso, viene por un montón de chantajistas. Le voy a dar la cerveza a lo que da y ya cuando ya sea un minuto ande, entonces me limpio el cuerpo. Y me santifico, aleluya, aleluya, estoy esperando al Señor. Qué chulo que así fuera, hermano. Por eso le digo, vuelvo y lo recalco. Hay de aquellos que esperan hasta que todas las sondas estén en sus narices y le hayan partido en pedazos su cuerpo y ya le diga al doctor que queda un minuto, una hora de vida. Hay de aquellos que esperan hasta el último minuto para arrepentirse. Al Señor no lo podemos chantajear de esa manera. La Biblia dice muy claramente, acuérdate de tu Creador cuando estás a punto de morir. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Por eso es que Dios hizo tantas cosas con Josué. Porque Josué desde su juventud le sirvió al Señor. Por eso es que Dios usó tanto a Jeremías. Jeremías, porque Jeremías desde niño, mi amado hermano, le entregó su vida al Señor. Por eso es que Dios usó tanto a David. Porque David desde niño, desde mancebo, le dio su vida al Señor. ¿Está escuchando? Yo he sido uno de esos privilegiados también. Que desde niño, tuve ese honor de conocer al Señor. Y si vuelvo a ser niño otra vez, lo vuelvo a recibir. ¿Sabe por qué? Hasta el día de hoy no he visto nada bueno allá afuera en el mundo. ¿Sí me explico? Si viera yo algo bueno allá afuera en el mundo, dejara esto y me fuera para el mundo. Pero Dios nos dio cinco sentidos, ¿verdad? Para discernir. Amén. Y sabemos que con Dios no perdemos. Y aún lo que perdemos por Dios, mi amado hermano, Dios tiene la capacidad para regresarlo aún de una manera inimaginable. Porque esa es la capacidad y el poder que tiene Dios. Amén. Verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual el Señor puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento? ¿Qué dice? A tiempo. ¿Quién es pues? Dice. Vamos a leerlo otra vez. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento? ¿Qué? A tiempo. ¿Qué está hablando aquí el Señor Jesucristo? De que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos fiel a quién? No seamos, dice, de los siervos infieles, sino de los siervos, ¿qué? Fiel. ¿Qué es una persona fiel? Es aquel que en las buenas y en las malas, ahí va a estar. Vienen tiempos malos para este mundo, ¿sí me entiende? Y nosotros en la iglesia vamos a pasar ciertos tiempos malos de este mundo. ¿Sí me explico? Después de estas lecciones vamos a ver tiempos más malos. ¿Está escuchando? Entonces, aquí es donde se nos va a probar nuestra fidelidad, ¿a quién? A Dios. Vea, le voy a dar un ejemplo para que usted lo entienda más claro acerca de esta fidelidad. David fue fiel a Saúl en las buenas y en las malas, ¿cierto o no? ¿Cuándo le vinieron las malas a David? Cuando Saúl empezó, ¿qué? A odiarlo. A odiarlo, de tal manera que le quiso traspasar su rostro con una lanza. Imagínese ese momento que David se hace el quite, hermano. David viera a Raúl la lanza y se la regresa y él sí tiene puntería. Pero mire lo que es la fidelidad. Fue fiel a Saúl. ¿Dónde encontramos fieles ahora sin nosotros? Tú me la haces, yo te la pago doble. Mientras que Mateo 5, el Señor nos dice, amada vuestros enemigos. En otras palabras te está diciendo Jesús, sé un buen siervo fiel. Sé fiel. Hablan mal de ti en el trabajo, sigue trabajando. Sea fiel. O no, 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 no es ese el último consejo de Jesús, sé fiel hasta cuándo. Sabes que está diciendo, no me dejes por nada. No te apartes de mí por nada. Por mi causa seréis que vituperados. Tu propia familia dice, se levantará contra ti. Pero sea fiel a Cristo, sea fiel a Dios, dice Jesús. Sea fiel, sea fiel, sea fiel porque yo he sido fiel contigo. ¡Jaleluya! Hay que ser fiel aún en la adversidad. Y de eso está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. Verso 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga. Le hay haciendo, ¿qué? Así. Todos el 47. Aquí viene la promesa. De ciertos digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Como el coro de Aníbal, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Salvador. Es lo que está hablando aquí. ¿Quién está hablando esto? Jesús. No es un político ofreciéndote cosas inalcanzables. Para Jesús no son inalcanzables. Él es el todopoderoso. Dice. De ciertos digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. ¿Quién posee esos bienes? Jesús. Y Él los va a repartir. ¿A quiénes? A sus hijos fieles. Diga conmigo fieles. Ahí está la diferencia. Porque si nada más decimos hijos. Hijos puede ser cualquier cosa. Hijo rebelde. Hijo prepotente. Hijo orgulloso. Pero la característica que aquí Jesús está hablando de hijos. Es muy clara. Hijos que. Fieles. A esos son los que Jesús que. Los galardonará. Los recompensará. Y que más dice. Los pondrá. Sobre todos sus. Bienes. Imagínense. ¿Cuántos bienes hay aquí en la tierra? ¿Cuántas riquezas hay aquí en la tierra? Y aún esa riqueza. A Dios ya no le importa. La va a quemar como quiera. Porque va a ser un cielo nuevo. Y una tierra nueva. Con nuevos bienes. Y nuevas riquezas. ¿Y sabe para quiénes van a ser? No va a ser ni para el anticristo. Ni el falso profeta. Ni para el dragón. Ni para los billones de desobedientes y rebeldes. Que no se van a arrepentir. ¿Sabe para quiénes van a ser? Aquellos que Jesús les va a. Aquellos que Jesús les va a decir. Ven buen siervo. En lo poco me fuiste. Ahí viene otra vez la misma palabra. ¿Se da cuenta? Siempre. Esto siempre ha estado en mi corazón. Que la balanza con la cual Dios nos va a pesar a todos nosotros. Incluyéndome a mí. Es la fidelidad. Con la fidelidad que nosotros. Le servimos a Él. Le obedecimos. Le seguimos a Él. Esa va a ser la balanza. Nada más. Muchos piensan que la. Que muchos van a recibir más. Porque tuvieron una iglesia más grande. Y los que tuvieron una iglesia menos. Van a recibir menos. Hablando de pastores. O de miembros. Aquel que. Tal vez este. Tuvo más años en el evangelio. Va a. A recibir más. Eh. Y los que tienen poco tiempo. Van a recibir menos. Eso ya lo estudiamos. ¿Verdad que no es así? Le dio un denario a Jesús. Tanto a los que trabajaron doce horas. Y a los que trabajaron una hora. Amén. Señor. La balanza de Dios. No será ni el tiempo que tiene sirviendo a Dios. No será ni la magnitud de lo que la gente ahora te admira. Llámese número. Llámese edificios. No. La balanza. Con la cual Dios nos va a pesar a todos. Y nos va a recompensar. Es la fidelidad. Amén. Con la fidelidad. Con la cual tú. Servistes. Obedeciste. Al Señor. Esa. De acuerdo a esa balanza. Es que él va a determinar. Si te va a dar tanto. O tanto. Está escuchando. Tampoco crea. Tampoco crea que le va a dar a todos iguales. Está escuchando. Él dice. De acuerdo a sus. Obras. De acuerdo a sus. Obras. Amén. Entonces. Aquí en la tierra. Es cuando nosotros. Podemos hacer lo mejor para Dios. No para agradar al hombre. Porque si hacemos para agradar al hombre. Entonces queremos una recompensa. ¿Qué? Terrenal. Pero el que no lo hace por el hombre. No anda buscando gratificación. Temporal o terrenal. Sabe que hay un Dios justo. Que aunque nadie aquí te reconozca. Él. Él te va a pesar con esa balanza de justicia. Esa balanza perfecta. La balanza de la fidelidad. En lo poco fuiste es fiel. En lo mucho te pondré. Eso es lo lindo de Dios. Mira. Tú haces algo aquí. Y Dios te lo recompensa. ¿En qué? En multiplicación. Amén. Eso es lo glorioso. Eso es lo hermoso de Dios. En el mundo. Tú trabajas 40 horas. El mundo te paga 40 horas. En Dios. Tú eres fiel así. En ciertas cosas que tú hiciste. En esta vida. Y Dios cuando te llega a recompensar. Te recompensa. ¿Qué dice? En lo mucho. Tú fuiste fiel en lo poco. Dice. Él te recompensará. ¿En qué? En lo mucho. Eso es lo glorioso. Y lo ilimitado. Lo justo. De Dios. Para nuestras vidas. Seguimos. Verso 48. Pero si aquel. Siervo malo dijera en su corazón. Oh mi señor. Tarda en venir. Y comenzaré a golpear a sus consiervos. ¿Sabe? ¿Sabe qué significa esto? Muchos piensan que. Que la trompeta. Tarda en venir. Por eso se la pasan murmurando. Eso es golpear a su consiervo. Se la pasan chismeando. Y si amén. No se oye. Si una persona que murmura. Una persona que. Se encarga de hablar mal de alguien. Sin razón alguna. Solo porque siente algo. Contra esa persona. Es una persona que cree que. El rapto. No va a venir. Es una persona que cree. Que la trompeta no va a ser sonada. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Es lo que Jesús está hablando aquí. Estar alerta. Para aquella última generación. Para la segunda venida de Cristo. Pero para nosotros. Este mensaje implica. Estar alerta. Cuando la iglesia sea arrebatada. Que para nosotros. Además de. Es todavía más emergente. Este mensaje. Si me explico. Porque para aquello. Falta mucho todavía. Pero para. Para el rapto de la iglesia. Es un abrir. Y un cerrar de ojos. Es más. En medio del mensaje. Podemos ser arrebatados. Es la verdad. Es lo más inminente. Yo no sé. Ni cómo explicárselo. Que esto puede suceder. En cualquier instante. Ya. En medio de un amén. En medio de una aleluya. O cuando. En la mañana. Cuando vayamos en la carretera. De repente. Hermano. El carro solo. Pa. Pa. Chocarse. Porque todos. El pueblo de Dios. Para el cielo. Accidentes. Por todos lados. Aviones. Estrellándose. Trenes. Mi amado hermano. Dándose en la torre. Porque cuyos. Sus pilotos. Los que controlan. Los aviones. Si son hijos de Dios. Se quedó sin torre. De control. Por eso le digo. Después de que Cristo. Venga por su iglesia. Aquí en la tierra. Puro caos. Desgracia. Miseria. Si ahorita ya la hay. Imagínese después. Verá que vale la pena. Ser fiel ahora. Ahora. Pero si aquel siervo malo. Dije en su corazón. Oh no. Mi señor. Tarde en venir. Y comenzar a golpear a sus consiervos. Esa es la actitud. De personas que no están esperando. El rapto. De. La iglesia. Está escuchando. Vive en una vida cristiana. Como que si el señor. No va a venir. Lleno de odio. Llenos de envidia. Un día alguien me preguntó. Pastor. Como yo sé que. Como puedo yo saber. Que tengo envidia. Está muy fácil. Cuando te da una carcoma. Por dentro. Por el bien de otro. Si usted es mujer. Le digo yo. Cuando usted siente. Algo aquí por dentro. Como el casel. Ser cuando aquella persona. Se le ve. El vestido. Mejor que a usted. Y usted. En vez de decir. Señor. Bendice. Esa dama. Que se ve mejor que yo. Y en vez de hacer eso. Mejor voy con otra hermana. Y la pongo en mal. A ella. Contra ella. Está escuchando. O en vez de decir. Señor. Ayúdame. Señor. Voy a. A disciplinarme. En mi alimentación. Aunque hay personas. Que yo sé. Que por su. Su organismo. Aunque. Entren a dieta. No bajen. Esos son casos. Verdad. Pero. Hay casos. Que si se puede. Amén. Pero. La realidad es esta. No es. Si comida. O no comida. La cosa es la actitud. Del corazón. Cuando ya entra eso. Esa envidia. La envidia. Destruye la unidad. Destruye el amor. Destruye la armonía. Me está escuchando. Ya cuando usted siente. Que está destruyendo. La armonía. Entre un hermano. Es porque algo. Ya entró en su corazón. Que no le agrada. A papá Dios. Una rencillita. Ya adentro. En contra. Si es a favor. No hay envidia. Pero si es en contra. Ya entró envidia. En su. Corazón. Y en vez de hablar bien. De la persona. Va a terminar. Que. Hablando mal. Escuchando. Hay de esto. Dice. Que actúen. Como que si el Señor. No va a venir. Y comenzar. A golpear. A sus consiervos. Otros en otras áreas. A una comer. Y a beber. Con los borrachos. En mi pueblo hermano. En Guatemala. Yo lo miraba. Cuando era niño. No sé si usted le pasó. En esta época. Que ya viene ahorita. De Navidad. Gran mayoría. De cristianos hermano. Se van a la borrachera. Saben que vienen. Las grandes parrandas. De Navidad. En serio. Ya para enero. Último. El último día de enero. Ahí viene otra vez. A arrepentirse. Que son estos cristianos. De esos que está hablando. Aquí Jesús. Que vive en una vida. Pensando como que. Si el Señor. No va a que. A venir. Pero el que está. Preparado. El que está alerta. Mi amado hermano. Va a estar preparado. Como que si el Señor. Viene en el siguiente minuto. Entonces no se va a ir. A emborrachar. Si me entiende. Porque en ese camino. A la borrachera. El Señor puede venir. En ese camino. A pensar. Mi amado hermano. Algo contra alguien. Injustamente. Sin pruebas. Algunas. Entonces. En ese instante. El Señor puede venir. Y nos quedamos. Con ese odio. Con esa envidia. Con ese rencor. Etcétera. Etcétera. Está claro. Su palabra. Ahora. Empezar. Y beber. Con los borrachos. Vendrá el Señor. Que en este caso. Representa a quien. A Cristo. Vendrá el Señor. De aquel siervo. En día. Que este. No espera. Y a la hora. Que no sabe. Y lo castigará. Que dice. Duramente. Y pondrá su parte. Con los hipócritas. Ahí será el lloro. Y el crujir. De dientes. ¿Cuál es el resumen. De esto entonces. Estar siempre. O cuál es el mensaje. De este mensaje. O cuál es la aplicación. De esta enseñanza. Estar siempre. Alerta. Como que si el Señor. Viniera. Ahora. Mismo. Vaya mire. A veces la palabra. Como que no mucho. ¿Verdad? Pero cuando el doctor. Le dice. Mire Señor. Si usted no se cuida. De aquí a un mes. Usted se muere. Ja. Y al doctor. Si le hacen caso. Jesús aquí. No está diciendo. Prepárate. Como que si hoy. Vas a morir. Como que si hoy. Viene el Señor. Que es lo mismo. Usted se prepara. Para la muerte. Si le avisan. No. Usted se prepara. Para la venida. El Señor. Si le avisan. También con la palabra. Pero el problema. Es que. Nuestra actitud. Hacia la voz del doctor. Es más. Responsiva. Que nuestra actitud. Hacia que. A la palabra de Dios. Ya le aseguro. Que de aquí en dos días. Se le olvida. Lo que usted escuchó hoy. Bueno los de mi país. Usted no. Amén. Regresamos para atrás. Como lo que dijo Jesús. ¿Verdad? Como en los días. ¿De qué? De Noé. La gente seguía en su rutina. Hasta que vino. ¿De qué? ¿De repente qué? El diluvio. ¡Pah! ¿Y de dónde está. Chorrera de agua usted. Tenía razón. El viejito Noé. Claro que tenía. 120 años. Se la pasó. Predicando. Hoy mucha gente. Se burla. Se ríe de mí. Por lo que hablo. Y predico. Pero un día. Se cumplirá esto. Y por amor. Lo hacemos. Y con amor. Lo seguiremos haciendo. ¿Quieren que pasemos. Al siguiente? De este lado. Nadie dijo. Amén. Aleluya. Los agarré. Bien concentrados. Eso está bueno. Vamos al 25 por favor. Eso es lo que millones de personas han estado esperando en el planeta Tierra. Escuchando esto. Entonces. Entonces. Grabe es esta palabra. Entonces. Está hablando del mismo periodo de tiempo. ¿Cuál periodo? Los últimos tiempos. Ya ve cómo se interpreta tan fácil la Biblia. Hay ciertas interpretaciones que lo único que se necesita es saber muy bien el español. ¿Si me explico? Si hay ciertas reglas de interpretación que simplemente con haber estudiado bien el idioma usted va a entenderlo mejor. ¿Amén? 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 Pero a veces no saben ni siquiera entender qué significa entonces. ¿Amén? Pero aquí esta palabra entonces está determinando un tiempo, un periodo de tiempo. ¿Cuál periodo de tiempo? El del contexto. ¿Cuál contexto? De los últimos qué. Los últimos tiempos. Entonces muy fácil interpretar esto. Entonces dice el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Amén? ¿Cuántas vírgenes? Diez vírgenes. Gloria Señor. Que se prepararon, dice, tomaron que sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Grávese esto. El escenario. Que el Señor Jesús escogió para esta parábola es muy conocido por los judíos, por los israelitas, muy poco por nosotros. Y es por eso que esta enseñanza ha sido gravemente mal interpretada por los tiempos y los tiempos y los tiempos. ¿Está escuchando? Entonces debemos tener mucha atención porque muchas de las parábolas que Jesús habló las usó en referencia a algo que los israelitas ya conocían. ¿Amén? Entonces aquí se está hablando de una boda o de la preparación para una boda judía, no latina. Para empezar, si no, no lo vamos a entender. Si nos imaginamos una boda latina, no vamos a entender nada de este pasaje. ¿Amén? Porque Jesús no era ni centroamericano ni latinoamericano. Y no vivió aquí en estos lugares. Fue allá. Entonces tenemos que enfocarnos, estudiar un poco un trasfondo histórico para ver cómo eran las bodas en ese tiempo para lograr entender esto. ¿Me está escuchando? En la cultura judía, la boda era uno de los eventos sociales mayormente celebrado en Israel. ¿Amén? La mayoría de bodas entre los israelitas consistía en tres partes. La primera parte era cuando comprometían al hombre y a la mujer. Y lo curioso es que este comprometimiento ni siquiera involucraba a los que se iban a casar. Todo esto lo hacían quienes? ¿Quiénes? Los padres. Oiga esto. Con razón, antes había menos divorcios que hoy. ¿Quién tiene más sabiduría para escoger? ¿El padre o el hijo que apenas van naciendo? Miren la carita con que se me quedan viendo los solteros. Con razón, antes, voy a repetir, había menos divorcios que ahora. Porque antes se escogía con más sabiduría. Imagínense un padre de 50 años con 30 años más de sabiduría que un hijo que apenas como de aquellos hilotitos que van saliendo de la milpa. Ah, pero ellos se creen, verdad, ya un salomón. Y cuando el papá le dice, mira, no te conviene. Nah, nah, tú no quieres que me case con ella. Otros dicen, tú no quieres que seas feliz. Y esa felicidad no le tarda pero ni un año. Un día alguien dijo, ojalá que así fueran las bodas latinas. Que fueran los padres quienes decidieran. Amén. Recuerdo cuando estaba soltero, un tío mío, hermano de mi papá. Todavía está vivo también. Me dice, hijo, me dice. Te conseguí una muchacha, pero bien bonita. Te la garantizo 100%. Hace unas tortillas tan ricas. Digo, tío, yo no ando buscando a mujer que me tortee. Pero él parecía ya un judío, hermano, ya buscando a mi esposa. Así eran los tiempos de Jesús. Cuando se comprometían, el chico ni sabía ni con quién era. Todo era arreglado, ¿por quiénes? Por los padres de ambos. Mira, he visto que tu hija es bien derecha, es bien. Ah, pues a mí me cae bien su hijo también. Porque si a los padres no le cae bien el muchacho, que vaya, se regrese. Olvídese, ese colibrí no va a tocar a mi hija. Si sabes colibrí, ¿verdad? Es que andan picando todas las rosas. Entonces eran los padres de ambos que tenían que estar de acuerdo para dar a su hijo o a su hija en casamiento. Amén. Amén. El segundo, la segunda parte consistía, mi amado hermano, en la ceremonia de matrimonio en la cual la novia y el novio intercambiaban los votos en presencia de las familias y los amigos. Amén. Y de ese punto ya ambos eran considerados marido y mujer. Y la tercera parte era la festividad, como dicen, la fiesta. Amén. Una fiesta de boda llegaba a alcanzar hasta siete días. Siete días. En ciertos casos, cuando era ya un príncipe o un hijo de un rey, era hasta por tres, cuatro semanas la fiesta. Amén. Amén. O sea que el que se casaba en esos tiempos de Jesús tenía que ahorrar, hermano. ¿Está escuchando? Dijo alguien, con razón José se casó a los treinta años. Isaac a los cuarenta. Amén. Yo quedé en medio, treinta y cinco. Ni José ni Isaac, en medio estoy yo. Pues soy Jacob, ¿no? En medio de José y Isaac tenía que quedar el otro ahí. No hay casualidades, ¿verdad? Entonces, en esta festividad, en esta fiesta de siete días, mi amado hermano, el novio venía con sus, como le dicen acá, ¿verdad? Los hermanos de México, con los chamberlanes. A la casa de la novia. Y en esa casa de la novia, ahí donde estaban las, ¿cómo serían? Chamberlanes o damas de honor. Ahí donde estaban las damas de honor, juntamente con la novia que, que ahora ya iba a ser esposa del muchacho. Amén. Ahora sí va entendiendo poquito a poquito para entrar a dar la palabra. Entonces, llegaba el novio con sus chamberlanes a la casa de la novia donde estaban todas las damas de honor, que en este caso, la Biblia habla de ¿cuántas damas de honor? Diez. Ahí estaban. Luego ahí, llegaban y empezaba la fiesta, mi amado hermano, dice que se iban a las calles a celebrar irregularmente esta fiesta empezaba en la noche y como empezaba en la noche, cada quien llevaba su, no era lámpara, eran torcha. Eran antorchas las que se usaban en ese tiempo. En español dice lámpara, pero en lo original, la palabra da a dar a entender antorcha. ¿Estás escuchando? Que también es una lámpara, pero en el tiempo de antes era, todavía no, no había coleman. Las lámparas coleman no habían todavía. Candiles. Pero antes los candiles eran las antorchas. Amén. Entonces, estamos hablando dos mil y tantos años todavía antes. Entonces, ahí donde se hacía, esas fiestas se celebraban, celebraban ahí en la, en las, en las calles, mis amados hermanos. Al final de esta fiesta, el, el mejor amigo del novio, como dicen acá en inglés, era el best man, ¿verdad? Tomaba la mano de la novia, y se la, se la ponía en la mano del, del muchacho, o sea del novio, y ahí donde ya lo dejaban, solos por primera vez. Después de esta fiesta. Solos por primera vez. Nada de que, eh, suegrito me puede dar permiso para llevármela a comer. ¿Qué? Así es como millones de niñas han quedado embarazadas en esta tierra. Por una salidita a comer. En los tiempos de Jesús, olvídese mi hermano. En los tiempos de mi mamá, todavía, olvídese. ¡Ja! Y mi mamá, cachó a un yerno, en la parte de afuera, subido en un, en un tonel, de pintura, hablando con una de mis hermanas, en la noche, sin el permiso de ella. ¡Ay Dios mío! Ese muchacho no durmió, toda la noche, con lo que mi mamá le dijo. Y fue la última vez, que lo hizo. ¡Ja! ¿Está escuchando? Esa era la primera vez, que el novio, le agarraba la mano, a su esposa. En el día de la, boda. ¿Sabes que? A las muchachas, que escogían, para estar con la, con la novia, tenía, todas, tenían que ser, vir, vir, nes. Por eso, que la cultura, judía, en su enseñanza, está por encima, de la enseñanza, latina. Y eso es algo, que le he pedido a Dios, de que, toda esta generación, de jóvenes, señoritas, por la palabra, porque esta palabra, tiene la capacidad, a hacerte mejor ciudadano, mejor persona, mejor hijo de Dios. Porque, no somos hijos, de cualquier Dios. Somos hijos, del Dios más sabio. No sé, si me está escuchando. Somos hijos, del ser más sabio, del universo. Entonces, ese es mi anhelo, ese es mi deseo. Que si usted es padre, y tiene hijos tiernos, pequeños, usted va enseñándoles, a ellos, para que Dios, ellos sean, los más bendecidos, de la tierra. Porque la bendición, viene condicionada, a la obediencia, ¿qué? A la palabra, de Dios. Estamos entendiendo. Ay, unos me van a odiar, más hoy. Más de lo que ya soy. Padres, no digamos. Oye, pastores, soy demasiado. Yo simplemente, le estoy diciendo, como era antes. No le estoy diciendo, como usted lo tiene que hacer. Ahí usted, lo que quiere hacer. Hay padres, que aunque se le dé un consejo, como quiera, no lo agarra. Hijos igual. Creo que ya, en 45 años de edad, tenemos la capacidad, para dar un buen consejo. Pero quien no lo toma, pierde. Si me explico. Esa es la verdad. No dice, en el libro de la sabiduría, ningún joven, puede tomar, brasas, y ponérselas, en los senos, sin que, marse. Por eso es que, así era antes. hasta el día, que te cases, hermanito, le agarra la mano. Llévesela. Pero antes de eso, olvídese. Mándele correo, lo que sea, pero, agarrarle una uña, no. Hasta el día, que se case. Sí, ahí me pregunta, pastor, y le puedo dar un abrazo. De que puedes poder, dice Pablo, pero de que te vas a quemar, te vas a quemar. ¿Sí me explico? De que puedes, puedes, pero que te vas a desgraciar, te vas a desgraciar. Porque después, no vas a querer, solo un abrazo. ¿Está escuchando? La Biblia, hermano, es más sabia, que todos nosotros juntos. Sabe lo que está diciendo. Que tengo oídos, para oír. Pero vamos a ir, más delantito, porque esto está poniendo más bueno. Siento como que son las siete todavía. Amén. Dice, dice, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron, ¿qué dice? a recibir al esposo. A recibir al esposo. Una de ellas, que en este caso, las diez vírgenes, representa a quién? A la iglesia. ¿El esposo, ¿El esposo quién es? Jesucristo. Amén. Nosotros, representamos, o la iglesia del Señor, representa a estas diez vírgenes, que están esperando a quién? A Jesucristo. Dice, cinco eran, ¿qué dice? Prudentes. Prudentes. Y cinco eran, ¿qué? Insensatas. No sabemos, la clase de insensatez, hasta no leer lo último, ¿verdad? O hasta no leer su, su contenido. Entonces, vamos a dejar eso ahí, en pausa, y vamos a seguir, hacia adelante. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo, ¿qué dice? Aceite. En otras palabras, diez vírgenes, si usted ve, diez vírgenes, eran iguales. ¿Cierto o no? Todas estaban vestidas, de la misma manera, porque estaban listas, ¿para qué? Para la boda. Usted ve, en la boda, las damas de honor, todas se visten iguales. Entonces, en apariencia, todas, eran iguales. ¿Dónde estaba la diferencia, entonces? La actitud. Día conmigo, actitud. Entonces, el contexto, de estas dos enseñanzas, por eso las puse juntas, por ese mismo propósito, porque es el mismo contexto, de la enseñanza. El contexto es, el estar alerta, tener una actitud, ¿de qué? de preparación, una actitud de alerta. Está escuchando. Aquí donde se separan las diez, porque en apariencia, las diez se miraban, ¿qué? Iguales, diez vírgenes, mismo color de vestidos, el mismo chongo, la misma corbatita que les ponen, ¿verdad? La misma diadema, lo que sea. Todas, las diez eran iguales. Pero, ¿en dónde estaba la diferencia? En la actitud, o en la preparación. ¿Está escuchando? En la preparación. No había luz eléctrica. Cada quien tenía que andar, su antorchita. ¿Sí me explico? Y obvio, esa antorcha, ¿se encendía con qué? Con aceite. Esas antorchas eran, mire, como un palo de escoba. Al final del palo, le amarraban fuertemente, un pedazo de trapo. Una playera o algo, ¿verdad? De algodón, lo que sea. Lo amarraban, y a eso le echaban el aceite, y con eso lo encendían. Por eso, no solamente andaban con su palito ahí, y la antorcha, andaban también con su frasquito de qué? De aceite. Entonces, las diez eran iguales. Las diez eran qué? Vírgenes. Que representan la iglesia del Señor. Pero, ¿Dónde va a marcar la diferencia? ¿Quiénes son los que se van a ir? Y aquí es donde está la mala interpretación, que yo escuché de por muchos años. Porque todos se enfocan, el aceite, el aceite, el aceite, ¿Sí o no? Que el Señor no te encuentra con la unción, con la unción, con la unción, que representa el aceite, te quedas, te quedas, te quedas. Eso no es lo que está explicando Jesús. Jesús, la explicación aquí, lo que está enseñando es que, diez vírgenes que se parecían, todas eran iguales, todas eran vírgenes, ¿Me está escuchando? No dice una sí, otras no. Y esto es lo que va a definir, grábese esto. Y esto es lo que va a definir, quienes se quedan, y quienes se van. La preparación que la iglesia tenga, antes de que el Señor venga. ¿Está escuchando? La actitud, de preparación, para recibir a quien? Si la iglesia pasa, nada más pensando en eso, que la unción, que la unción, que la unción, que la unción, que tiene que echarle más aceite, aceite a la vasija. Pero durante el día, está chisme tras chisme, murmuración tras murmuración. ¿Se está preparando? Ese es el problema. Este mensaje, esta enseñanza, esta aplicación, no tiene nada que ver con el aceite. Tiene que ver con la actitud, de la iglesia. Que va a estar preparada, va a estar pendiente, de la venida del Señor, o no lo va a estar esperando. Si me explico. Las insensatas, representan, mi amado hermano, a estas, a estos cristianos, que, mire, y le voy a leer, antes de explicarle esto. Verso 5, aquí, aquí da la clave. Y tardándose, ¿qué dice? El esposo. Cabeciaron y se, durmieron. Entonces, aquí, cuando dice, tardándose el esposo, ¿qué significa? Que el Señor vendrá, en un momento, que nadie lo va a saber. Ni el rapto de la iglesia, lo sabe la iglesia, ni la segunda venida de Cristo, lo sabe la generación última, que va a vivir. Está escuchando. Eso es lo que significa, y tardándose, ¿qué? El esposo. Entonces, grávese esto, toda la iglesia del Señor, que involucra a las 10 vírgenes, todos creen que el Señor, va a venir, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia entonces? La preparación, la preparación de esa iglesia, para su venida. Aquí Jesús, a propósito, de 10, puso 5 insensatas, ¿y 5 qué? Y 5 prudentes. Y más al ratito, vamos a explicar, ¿qué significa eso? O ese número, esa partición, de 50%. Porque con dolor, en mi corazón lo digo, así va a encontrar Dios, a la iglesia. 50-50. ¿Está escuchando? De nada sirve, que tú le estés echando aquí, aceite, al cántaro. Si con tu boca, tus acciones, tus actitudes, estás echando a perder, ¿qué? Aquí Jesús no nos dan ninguna aplicación, que usted tiene que echarle aceite a la lámpara, me está escuchando. El contexto, la explicación, lo dice muy claro, es la preparación, que la iglesia debe de tener, para la venida de quién? El Señor Jesucristo. A propósito, el esposo, ¿qué? Se tardó. Porque si el esposo, llega a la hora, que ellas pensaban, que iban a llegar, imagínense, estas cinco, insensatas, no pues voy a, vamos a ir 10 minutos antes, para ir a comprar, el aceite. Pero las prudentes, ¿qué? Se prepararon, compraron suficiente aceite, por si, el esposo, se tardaba. ¿Está escuchando? Dice, ellas no llevaron, aceite, ¿qué dice? Con ellas. Verso 6, y a la medianoche, se oyó un clamor, aquí viene, el esposo, salida, ¿qué? A recibirles. ¿Sabe algo? Lo que aquí el Señor, está demostrando, es que, aunque hayan días vírgenes, aunque hay una iglesia, esperando a Cristo, las que verdaderamente, van a ser preparadas, para el Señor, son aquellas, o aquellos que, aunque estén trabajando, o aunque aquellas damas, estén en el hogar, cuidando a niños, su espíritu, está alerta, esperando, el toque de la trompeta. La proporción, por la cual Jesús, agarró el 50 y 50, 5 de 10, prudentes, está denotando Jesús, la situación de la iglesia, de hoy en día. Él quien conoce, el ayer, el hoy, el mañana, está dando, un aproximado, de que, de una iglesia, o de un millón de iglesias, 500 mil iglesias, están esperando al Señor. ¿Está escuchando? Hoy para muchas iglesias, es más importante, el templo que están construyendo, que la venía, el Señor Jesucristo. Hoy para muchas iglesias, es más importante, la cantidad de pupusas, que vendieron en la semana, el sábado, que mi amado hermano, que alertara a su pueblo, que en un momento a otro, tu corazón, tus ojos, tu boca, tiene que estar pura, delante de Dios, si en ese día, le fallaste a Dios, pídele perdón, arrepiéntete, me está escuchando, que eso es lo que, el Señor nos habla, a través de las 10 vírgenes, que aunque sean muchas iglesias, no todas están con esa actitud, por eso escogió Dios, de 10, 5, para demostrar la calamidad, la tristeza, en la cual la iglesia, el Señor está hoy en día, en mi país, está sucediendo mucho esto, los pastores, de hace 30 años, para atrás, de regreso, desde 30 años, para 40 años, 50 años, para atrás, eran hombres de Dios, que les importaba, la vida eterna, de la iglesia, hoy en día, mi amado hermano, como hay mucho más dinero, que hace 30 años, mi amado hermano, han dejado, no todos, pero gran mayoría, mi amado hermano, han dejado, de verdaderamente, tener alerta, la iglesia, en la inminencia, de que un momento a otro, la historia de esta tierra, cambiará, y la iglesia, tiene que estar, como estas 5 vírgenes, que si Cristo, no vino hoy, lo espera mañana, si no vino en la hora, que pasó, lo espera en la siguiente hora, si no llegó, bendito, porque eso importa más, que el presente, lo que come, lo que vive, lo que trabajas, es para el temporal, pero la espera del cordero, es para tu felicidad eterna, bendito sea Dios, cada vez esto, verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas, y se durmieron, aquí muchos, ese versículo, han hecho pedazos, y garras también, si ya ve hermano, por eso no se duerma, haga vigilia, eso no dice Jesús, cuando dice, y todas, está incluyendo, hasta las prudentes, un cristiano, grabece esto, que espera al Señor, oiga bien, en su corazón, en su espíritu, en su vida, cuidando sus ojos, cuidando sus oídos, sus manos, sus pies, su corazón, de toda maldad, de toda impureza, de todo pecado, cuando duerme, duerme como David, en paz, y aunque esté dormido, su espíritu, está despierto, bendito Dios, mire, muchos pastores, hace 30 años, 50 años, a ciertas personas, le dijeron, mire, el Señor, me dio un sueño, que el Señor, venía en este año, así que ya no trabaje, y todo el mundo, dejó de trabajar, vendieron sus tierras, y se fueron a un lugar, a esperar a Cristo, y nunca llegó, eso no es lo que Cristo, está diciendo acá, el que se duerma, es simplemente, grave es esto, las cinco prudentes, durmieron en paz, sabiendo que a la hora, que llegaran, ahí tenían el aceite, para qué, para encender la antorcha, y recibir al esposo, los que, los que debían de dormir, preocupados, son aquellos, que no están, que se acostaron, sin esa expectación, de esperar al Señor, por ejemplo, estos falsos, maestros de la prosperidad, usted cree que están esperando, a Cristo, usted cree que están, preparando a su iglesia, para el rapto, de la iglesia, una de las iglesias, más grandes de mi país, unos amigos míos, me dijeron, mira, yo apenas tengo, dos años de estar ahí, y los dos años que tengo, no me han dicho, que Cristo viene, regreso, entonces, todo es prosperidad, para ellos, prosperidad, prosperidad, bienestar, no hay problema en eso, sabemos que Dios bendice, pero lo más inminente, lo más importante, mis amados hermanos, para la iglesia del Señor, no es amasar, dijo Jesús, riquezas, no pongáis, dice, vuestro tesoro, aquí en la tierra, donde el ladrón, va a romper, donde el fuego de Dios, va a consumir, pone tu tesoro, dice, allá en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo, esa fue la diferencia, cinco durmiendo, durmieron tranquilas, otras durmieron, sin la expectación, o preparación, de la venida de quien, del cordero, si usted hace un análisis, Jesús aquí, nos está dando, una alerta roja, de diez vírgenes, cinco estaban preparadas, muchas iglesias, han dejado, de esperar al Señor, ay no es que, quiero ver, mi hijo casado, y deja de esperar al Señor, es que quiero, obtener mi doctorado primero, y deja de que, de esperar al Señor, la actitud de la iglesia, debe ser como estas cinco vírgenes, prudentes, estar siempre en alerta, estar siempre esperándolo, ok, de ocho a cinco, usted va, a trabajar, pero cuando va en el carro, usted va diciendo Señor, guarda mi corazón, guárdalo de todo mal, guarda de todo Señor, mal pensamiento, guarda de todo aquello, que va a envenenar, mi corazón, hoy que voy a entrar, ahorita que voy a entrar al trabajo Señor, si en tu voluntad divina, está usarme Señor, aquí estoy, como tú quieras, cuando sale del trabajo, vas para tu casa, agradecido, agradecido con Dios, por la vida que te dio, y pidiéndole a Dios, dándole gracias a Dios, por ese día de trabajo, que te dio, pero sobre todo, como dice la palabra, guardando, ¿qué? tu corazón, de toda cosa guardada, ¿qué? hoy lo que menos la iglesia guarda, es eso, guarda la foto, de su primer novio, guarda la primera rosa, que le regalaron, pero lo que menos guarda, su corazón, y ahí está la diferencia, juntos toda la iglesia, todas se ven iguales, como las diez vírgenes, pero en donde está la diferencia, en la preparación, en la actitud, que tendrán, para la venida, del Señor Jesucristo, yo escuchaba, desde niño decir, ¿cuánto está listo, para esperar a Cristo? amén, y a la salida hermano, era una murmuradera, del diablo, no sé si usted le tocó ver eso, a mí me tocó ver eso, de niño, yo decía, ¿cómo es esto? o sea, crecí yo hermano, con más dudas, que convicciones, si me explico, porque si tú, los escuchabas hermano, ya solamente, faltaba que les mirara, que alas, les salieran, de los lados, y se volaran, hablaban lenguas, se caían al piso, mi amado hermano, pero cuando los mirabas, en las calles, mi amado hermano, mentirosos, falsos, le prestaban, a todo mundo, y se escondían, de todo mundo, esa es la iglesia, que se va con el Señor, olvídese mi hermano, esa iglesia, que ha dado, un mal testimonio, al mundo, al dueño, de la tienda, allá, tenían la costumbre, cuando era niño, ponían a todos, los que debían, ahí hermano, ay, 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 miraba a todos, los hermanos, de la iglesia, wow, que triste, si no tenían, para el salchichón, no se conformaban, con un aguacate, con un arrocito, si me explico, si no hay, ajustese, con lo que hay, pero que triste, porque queremos, aparentar, una apariencia, exterior, si me explico, o un, o una santidad, diría yo, artificial, y subjetiva, porque cuando los oyes, hablar, se santo, porque yo soy santo, esa palabra, solo les, les luce, cuando está dentro del templo, pero ya cuando está en su casa, dan vergüenza, dan pena, sus vidas, sus testimonios, y sus familias, está escuchando, no es como a mí, lo enseñaron, cuando era niño, échale más aceite, a la lámpara, y ahí están, hermano, en la misma, agarrándose los chongos, peleándose, dividiéndose, rete dividiéndose, está escuchando, si ahora, el aceite, ya no es, un símbolo, el aceite, ahora es el Espíritu Santo, como usted, le va a estar echando, más Espíritu Santo, más Espíritu Santo, está, o no está, se lo grabó, está, el Espíritu Santo, o no está, de eso, se debía preocupar, ni que, ni que hubieran, diez Espíritu Santo, ok, aquí va el primero, échale más, otro Espíritu Santo, otro Espíritu, por favor hermano, es una burla, al Espíritu Santo, por no decir, blasfemia, está escuchando, o está, o no está, está escuchando, cómo sabe, si está, o no está, muy fácil, la palabra de Dios, no dice, en qué momento está, en qué momento se va, por cuando todos pecaron, y fueron destituidos, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, vamos al final, entonces, todos aquellos vírgenes, se levantaron, dice, verso 7, después de que se oyó el clamor, aquí viene el Esposo, salida a qué, a recibirle, entonces, todas aquellas vírgenes, se levantaron, y arreglaron, sus lámparas, amén, en el original, no dice, y arreglaron sus lámparas, dice, recortaron sus lámparas, los trapos, las puntas de los trapos, hay que, hay que recortarlas, eso es lo que significa, el original, no que prepararon, sino que recortaron las lámparas, le cortaron los mechones, ya quemaditos, para dejar nada más que, para que, esa lámpara, alumbre más, y aguante más también, está escuchando, entonces, eso es lo que, está dando a entender, el original, y las insensatas, dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, se apagan, y hermano, no estaban que, preparadas, para recibir, al esposo, malas prudentes, respondieron diciendo, para que no nos falte, a nosotras, y a vosotras, y más bien, a los que venden, y comprad, para vosotras, mismas, pero mientras ellas, iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban, preparadas, entraron con él, a las bodas, y se cerró, la puerta, y se cerró, la puerta, esto es lo triste, una vez se cierra la puerta, ya no hay que, ya no hay para que, prepararse, ya no hay oportunidad, se cumplirá, lo que dice, el canto de Marino, Cristo vino, Cristo vino, y se quedarán, los palacios, se quedarán, los reinos humanos, usted puede verlo, de dos maneras, lo que las prudentes, le dijeron a las, a las insesatas, mientras se pone de pie, si lo ve del lado natural, usted podrá decir, uy, pero que egoísta, las prudentes, no, porque no le dieron, aceite, a las otras, que no tenían, ¿cierto? que egoístas, solo para ellas, quieren, quiere saber, la explicación espiritual, esa es la explicación, que Cristo está dando ahí, no yo, Jesús, yo no le puedo dar, de lo que yo tengo, ni usted me puede dar, de lo que usted tiene, y mucho cristiano, anda queriendo recibir, de lo que otro tiene, está escuchando, si, pero, Eliseo recibió, doble unción de Elías, en el viejo pacto, cuando el Espíritu de Dios, todavía no había venido, sobre los hijos de Dios, usted tiene una mejor unción, que lo del Antiguo Testamento, está escuchando, porque aquella unción, era mi amado hermano, era, era medida, era calculada, ahora la unción, del Espíritu de Dios, que está en cada hijo de Dios, no tiene medida, ni límite, aquella era medida, porque solamente venía, en vez en cuando, si me explico, cuando Dios quería hacer algo, con esa persona, venía y lungía, venía el Espíritu de Dios, y el momento que venía, lungía, para eso que lo iba a hacer, pero después que, se regresaba el Espíritu Santo, era medido, el Espíritu Santo antes, entonces, la gente, quiere volver, al Antiguo Pacto, Pastor, ore por mí, para yo recibir, una doble unción, de la suya, hermano, eso es brujería, yo no le puedo dar, de mi aceite, ni usted darme del suyo, cada quien, es responsable, de lo propio suyo, yo no tengo el poder, ni la capacidad, para hacer eso, sabe quien es la fuente, es Dios, Él si nos da a todos, dice, y sin medida, y sin medida, por eso le digo, la falsedad, está a la puerta, de la esquina, hoy en día, yo escuché, en la televisión, un varón, y Dios sabe, que no estoy mintiendo, dijo, a todos aquellos, que me manden, una ofrenda, de 10 mil dólares, y tengo un testigo, mi esposa, estaba conmigo, aquellos, que me manden, una ofrenda, de 10 mil dólares, voy a orar por ustedes, porque todo va a ser, único y especial, y solamente por hoy, yo voy a orar, para que la unción, que tengo aquí adentro, sea 10 veces más, para usted, oiga, yo que bueno, que bondadoso, está dando 10 veces más, la unción que tiene, para empezar, la unción que tiene, ni es de Él, es la unción, de que dice, del Santo, lo que tenemos, ni siquiera es nuestro, está escuchando, sea natural, o espiritual, no es nuestro, usted dice, tengo un carro, no es suyo, no se lo va a llevar a la muerte, verdad que no, si tengo un don, donde dice la Biblia, que los dones son suyos, los dones del, Espíritu Santo, yo sé, quienes han enseñado eso, pues, todo es por gracia, que Dios, como vaso, instrumento, viene y activa tu vida, en ese momento, para que seas usado, en ello, por eso dice Pablo, nosotros, los seres humanos, no tenemos nada, de que gloriarnos, excepto, de lo que somos, que dijo Él, en Cristo Jesús, y con esto cierro, velad pues, porque no sabéis, verso 13, el día y la hora, en que el Hijo del Hombre, ha de venir, te das cuenta, cuál es el contexto, ahí de velar, no es de vigilar, porque como estaban, las cinco prudentes, que se fueron con el esposo, a gozar por siempre, estaban durmiendo, entonces, velar aquí, no significa vigilar, yo no puedo interpretar, incorrecta la escritura, ella sola se interpreta, si me explico, ahora si quiero algo, para conveniencia, y tenerlo a ustedes, todo, los quiero sacar, de la casa, del hogar, y que dejen sus hijos, y todo, ya es otra cosa, pero estaría fuera, la palabra, aquí cuando dice Jesús, otra vez, dice velar, está diciendo, actúa como las prudentes, que aunque estaban durmiendo, pero se acostaron, preparadas, para recibir al esposo, si viene a las dos, a las dos no levantamos, que a encender la antorcha, si a las cinco viene, a las cinco no levantamos, para encender la antorcha, de ese velar, está hablando Jesús aquí, de estar preparados, en todo, ¿qué? tiempo, puedes ir a trabajar, puedes dormir, pero siempre, con tu corazón, tu espíritu, reconociendo que, como dijo Pablo, me encanta lo que dice, somos peregrinos, y extranjeros, vamos de paso, no somos de este lugar, somos y pertenecemos, al lugar, de la santa ciudad, de Dios, vamos de paso, vamos de paso, Gracias.